Bien, en esta lección vamos a aprender a animar la cámara rápidamente, ¿ok? Si nosotros regresamos nuestra animación y damos play, obviamente lo único que tenemos es nuestro juego mecánico girando, ¿ok? Pero quizás para hacer un poquito más interesante la toma podríamos animar la cámara, ¿ok? Para esto vamos a cerciorarnos cuánto queremos que dure nuestra animación, en este caso me parece que los 200 frames están perfectos, ¿ok? Así es que hay que cerciorarnos de estar en el primer frame con este botón, ¿ok? Y vamos a enfocar la cámara de la forma que queremos que empiece, quizás queremos que empiece como viendo levemente hacia arriba, un poco más alejado, ¿ok? Una vez hecho esto vamos a seleccionar nuestra cámara desde el menú View, Select Camera, ¿ok? Y se ha seleccionado la cámara, ahora vamos a abrir el Channel Box, doble clic en este botón para abrir el Channel Box Y con la cámara aún seleccionada vamos a presionar la tecla S, de esa forma hemos metido un key de animación, ¿ok? Por eso se han tornado en color rojo los atributos Ahora nos vamos a ir al final de nuestra animación, al frame número 200, justo dándole clic en este botón Y simplemente vamos a acercar la cámara, a girarla un poco Es decir, la toma que queremos que sea la final de, la toma final de nuestra cámara animada, ¿ok? Es decir, en el frame 1 metimos la toma que queremos que sea la inicial y en el frame 200 la toma que sería la final Es importante que vuelvas a presionar S para meter otro key de animación Recuerda que un key de animación se representa con una línea roja en la línea de tiempo De esta forma nosotros simplemente le dijimos a Maya cuál queríamos que fuera la toma inicial Y Maya se encargó de meter todo el recorrido donde le dijimos que sea la toma final Nosotros solo le dijimos, esta es nuestra toma inicial, esta es la toma final Y Maya se encarga del resto, de meter el resto de la animación de la cámara, ¿ok? Así es que de esta forma tenemos nuestra cámara animada Podemos crear un Play Blast para ver exactamente qué tenemos Recuerda abrir el Option Box del Play Blast Compresión C-RAM, máxima calidad, máximo tamaño y le damos Play Blast Para que Maya nos cargue frame por frame para que nos visualice en tiempo real nuestra animación Obviamente aquí va muy lento debido a que tenemos muchos vagones Entonces si nosotros le damos Play no nos visualiza la animación en tiempo real ¿Ok? Se salta algunos frames Así es que el Play Blast por supuesto nos carga frame por frame para mostrarnos el video en tiempo real Es decir tal cual como lucirá ya al sacar el render Así es que vamos a esperar a que termine el Play Blast Y listo, nos damos cuenta que ya tenemos nuestro juego mecánico y nuestra cámara animada ¿Ok? Así es que vamos a detener la lección hasta aquí Continuamos en nuestra siguiente lección Metiendo algunos árboles para complementar nuestra escena Metiendo algunos árboles para complementar nuestra escena